ahora seguimos ahora vinieron las las chicas que se encargan de la decoración los hombres cocina y las chicas de carga de arreglar está valeria hasta natalie está mi tía que está ahí que ustedes la vieron el capítulo 4 así que anoche de repente y casi cancelamos esta reunión porque ya se venía a casa esto y alivio pola Vamos a poner uno al crán y uno al crán. Aquí tenemos tres. Los hombres aquí. Los papás no se puede pensar, los papás no tienen gustas. Este sigue llorando, por la Mónica llora vos. Para los canales piseros, les tengo una buena prisa con la Mónica, el 4K y Teto. Teto, te hizo llorar Mónica. Mi amor, Mónica. Un saludo a Mónica. Seguramente me está viendo. Un beso, un saludo a la Mónica. Y aquí está la decoración de las mujeres. Si le va a hacer falta el otro, ¿a dónde lo va a poner? Va a quedar chico. Así. ¿Qué clavitos necesitan? Hay clavillos. No, es tras pega. Tras pega. Ajá. Las bolivianas son altas. Esas son iguales. A ver, probemos ese aquí abajo. Y el gato les está ayudando. Ahí está la decoración. Miren, Nathalie, Valeria, Marilín. Mira que ella está viendo su decoración. Jajaja. Eso, otro más. Y ese va en la mesita. Este va, pero este va estirado. Nunca han estado en un baby shower. En El Salvador no dejan que los hombres vayan. En Bolivia sí van los hombres. Sí. En El Salvador no dejan que los hombres vayan el baby shower. Sí. En Bolivia van. Las parejas, pues. Ese día preparaban chupe por otro lado los hombres. ¿Verdad? Hola. Pero ni el papá está ahí, va. Por eso. Que no se puede, dice. Ya la panzó, tal vez. Ya. Ya casi dos semanas. No, menos una semana, creo, le pongo yo. Próximo video voy a pasar con la niña chineándola a ella. Ya está bien abajo. No le digo que ayer es que hay un... Ya casi no vamos al hospital. Ay, verdad. Sí. ¿Tenía contracciones? Sí. Sí. Ajá, pero es así normal. Ajá. No te decía que eso salía. Sí, pero... Así está Mariela. Mariela es el... ¿Y sabes por qué ahí me fui? Porque El Salvador me dice que una muchacha la habían dejado para el 6 y lo tuvo hace los días. Sí, es que no siempre es la fecha que... Ajá. Es por la luna. Sí, sí. Bien. Por favor. Por lo menos ahora no es el favorito. Que nos permita terminar que no se vaya a ir porque puede picar ahorita. Ajá. Ya se le digo que los baby chavos tienen mala suerte. Sí, sí, sí. O de buena suerte lo que es adelanto. Porque Mariela solo le aceleramos a los baby chavos. Y así ya te voy a acercar. Ajá. Son aceleradores los baby chavos. Ajá. Vamos abajo. Es más abajo que lo vamos a dejar abajo. No, queda más bonito así como de usted arriba. Pero ¿Dónde el piso? Aquí nos diría. Para contrataciones de decoraciones le puedo dejar el número aquí para que las puedan contratar. De Valeria. Valeria Jiménez. Valeria Jiménez. ¿Cómo se llaman los que hacen decoraciones de Valeria Jiménez? No. Y los que trabajan de decorar aquí ganan. ¿Algo? Sí. No entra así. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. Levantala. Síguelo un poquito para allá. Entonces ella se encarga de las decoraciones. Y los muchachos llorando. Ya. ¿Va? Ya. Si quieren que le deje. No cabe. No. No. Yo como estoy grabando. Yo solo contrataron para hacer el video del party. Miren que bonita. Miren. No. No le voy a poner algo. Ahí. No le voy a poner algo. Ahí. Que no tape la letra. Ahí como que. Todavía. Ahí esta la 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 hay que subir un poquito después. Ya con la silla. Ya con la silla. Y aquí vamos a ver a la cocina como van estos pastojos, miren muchachos, manguitos, tomates, que calidad muchachos. Ni va a caber el camarón aquí. Hay que ponerlo con limón, hay que hacer los aguachiles. Aguachiles le llaman. ¿No lo vas a hacer todos los tomates para cocinar? No, creo que echarle otro paro. Debo venir para sacarle la trepita a los camarones, por último este video. Así que vamos a seguir aquí, estás dando una foto de tu decoración. ¿Y la música y el DJ? Va a venir el DJ. El DJ es... ¿Cómo se llama la Heidi? No ha venido. DJ Heidi, sin los globos. DJ Honey. Sí, DJ Heidi también, DJ Honey tenemos y DJ Heidi. Vamos a ir a comprar unos al dólar para hacer el concurso de hablar con Helio. Sí, a mi señor. ¿Verdad? Noh. No... No, 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 no! Cucay ahí. Cucay ahí. ¡No! ¡Nieii! ¡Nieii! Vaya scheme. ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? Yo. ¿Adrás? ¿Allá? Sí, hay una casa que está sola ahí. Sí... Se está haciendo llorar la cebola. ¿De verdad? Sí. Y ya Rafa se picó, si ya no. No, ya Rafa estaba más fuerte. Yo soy llorona. Ay, mira el zapatito. Ah. Ah. Me lo vas a gastar. Ay. El papel de Giani es el único que hay. No, no, no. Hay un cuento. Y falta todavía, viene Chula en camino en el Haiti. Así que. Ay, no, porque ya. Apúrese ya que es la cebolla. Ya se estuvo. Ya terminamos la cebolla. ¿Qué onda muchachas? ¿Qué onda muchachas? ¿Ya estuvo el camarocito? Ya voy a quitarle la tripita ahí a partirlo. Ah. El tomate. El rábano y el cilantro, falta. Sí, pero yo solo traigo este video y listo. Dale, dale. Y Rafa solo lo único que nos paga. Le va a cantar. Pero no había. De los pequeños. No, no. Le van a cantar. ¿Van a ir? ¿Van a ir? Decorando. ¿Van a ir? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No te mataron. Listo, muchachos? No falta nada. Ya, luego, les voy a quitarle la tripita. Que bonito. Así que si usted está viendo este video es porque hoy mismo es el de dicha Así lo estamos subiendo hoy mismo este video Así te motivas a que el papá ya va Así ya te motivas a ser papá Solo falta el aparato reproductor La Mónica va a andar a traer Vamos a traer a la Mónica Para que me vea una niña Déjanos a la escuela A la abuela pronto Miren que bonito quedó Decoraciones Valeria Jiménez Para contrataciones Búscala como Valeria Jiménez 9020 en Instagram Hola como estas Para contrataciones Si usted quiere baby shower, boda, divorcio, velorio Velorio La mano boliviana en la decoración Boliviana donde es? Santa Cruz Es de Cochabamba No ¿Usted es de Cochabamba? ¿Santa Cruz también? ¿Santa Cruz también Valeria? Sí, yo de Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz ¿Quién solo de Cochabamba había conocido? Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras Uy, toda una nación bonita Y yo americano ¿Quién? ¿Yo? ¿En el pelaje? En el pelaje Viendo de cana En los rubios Mira que bonita ¿Ya tiene? No, no ¿Si tiene? ¿Qué van a decir los sugestores? ¿Si tiene? ¿Ya con dos hijos más canas todavía? ¿La Blanca, Marilín? ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién se acuerda de ella? ¿Y la tía cuando va a salir? ¿La tía? ¿La tía? Ya pasó un año esa primera grabación que hicimos Y seguimos ¿Esto es grabando? No, grabando ¿Estás grabando? Estás grabando Bueno, vamos a continuar, este es el video 2